Me levanto a las cinco, recojo todo limpio, hago si me da tiempo a hacer algo de comida, llevo a los niños, me voy al trabajo. Mi marido es que se va a las ocho de la mañana y no llega hasta las nueve de la noche. La verdad, llevo yo toda la carga, si el niño me pone malo, si... Yo fui madre joven, con 20 años, y no sabía ni cómo era un lavado de bebés, no sabía un cambio de pañales, no sabía nada, y se me hizo un mundo. Un mundo que, no, pero ¿por qué todas las mujeres lo hacen tan fácil y se lo veo hacer bien? Y a mí se me hace un mundo muy complicado. Cada ocho de marzo se reivindican los derechos fundamentales de las mujeres. Se lucha contra la discriminación de género. Pero hay mujeres que sufren una doble discriminación, cuando se suman dos factores como género y discapacidad. Carolina y Laura, con su día a día, nos ayudan a entender esta situación donde interaccionan estos dos factores. Y en el caso de la discapacidad intelectual, el camino se convierte en una carrera de obstáculos aún mayor. Por ser mujer, tener discapacidad y por ser esta intelectual. La verdad que no se me ve, pero me cuesta un montón. No sé muy bien leer, no sé sumar, no sé nada. Que ahora llegan mis hijas con tareas y yo, ¿qué? No sé. Yo no me puedo poner con ella a leer una cosa cuando la puedo equivocarme. Eso me cuesta un montón. Y cuando voy a comprar, que no sé dinero, no... Yo lo que hago, pago con las tarjetas. Yo cobro y cuando cobro, mi marido mira a ver si me he cobrado bien porque yo no sé de dinero. Me di cuenta en el colegio porque no sabía escribir. Me daban fichas de niños pequeños y a los otros les daban más cosas. Me tenía siempre apoyo en el colegio. Me quedaba muchas veces... Yo puedo estar hablando con alguien, puedo quedar en blanco y estoy mirando algo, pero no veo nada. Siempre me decían, cuando me decían retraso matribo, yo intentaba madurar. Digo, es que yo quiero ser como fulanita. Yo quiero tener la misma mentalidad. Y lo intentaba, lo intentaba y no. Hasta que hace unos años me hicieron una de ustedes y efectivamente discapacidad intelectual. Mi día a día se me hace bien, pero a la vez complicado porque hay cosas que no entiendo. Hay razonamientos que no las puedo comprender como si no tuviese discapacidad porque no llego a entenderla. Plena Inclusión Andalucía presta apoyo en la vida personal y familiar de muchas mujeres con discapacidad que quieren afrontar su vida al igual que cualquier otra persona. Desde su faceta como trabajadora, como madre, como parte de una familia en la que quiere ser visible y en la que realmente tiene derecho a tomar sus propias decisiones, a equivocarse y que esa discapacidad no suponga un hándicap o la etiqueta del no por delante. Tenía que trabajar y yo me puse a trabajar en campo y cooperativa hasta que dije que yo no me quería llevar toda la vida al campo ni cooperativa. Decidí estudiar, me he apuntado a un módulo de auxilio de enfermería de grado medio y me propuse, tendrían que tener unos temarios adaptados para mi discapacidad, pero no había. Así que me lo tuve que sacar como todas las alumnas y todas mis compañeras y me lo saqué. Yo me propuse sacármelo y me lo he sacado. Tengo a mi novio, tengo tres niños, me he comprado hace poco una casita. Día a día voy a mi trabajo, dejo a los niños en el colegio. Tú ves a Caro, ves a cualquiera, a muchas de las personas que vienen aquí no tienen un rasgo, no tienen una apariencia física que te indique nada. Entonces a veces sufren la incomprensión. Porque la gente no se da cuenta que uno tiene una discapacidad. Como muchas veces voy a ver un papel que tengo que rellenar y digo, es que no sé, me puedes ayudar, me dice la muchacha. Como no vas a saber. Digo, mira, ya tengo una capacidad, tengo la tarjeta, me puedes ayudar. Y ya me pueden ayudar porque como me vendo y según uno sabe, me cuesta la verdad. Tiene más dificultades. Hay más dificultades a la hora de acceder al empleo. Y los empleos que suelen ocupar, los puestos que suelen ocupar, son de más baja cualificación, tienen más temporalidad y las jornadas son más reducidas. Por la parte me gustaría otra cosita, pero bueno, por ahora tengo eso. Y la verdad me llevo bien con la gente de las oficinas. No tengo zona grana, no tengo ningún problema con ellas. Ay, ¿cómo te ha ido la mañana? Bueno, me tiene que levantar que tengo que limpiar. Yo ahí en el Cadivario la verdad que somos un grupito que nos apoyamos. Yo entré con miedo por el tema de, tengo discapacidad, de no saber. Me acogieron muy bien, me ayudaron en todo. Si he tenido una duda, si por ejemplo me ha venido una clienta un poquito desagradable. En esos temas, cuando alguien me habla mal o eso, yo me bloqueo directamente. Yo no sé responderte, porque mi cabeza se bloquea. Pues en esos temas siempre me dicen mis compañeras, Laura, lo que es eso me vienes a mí. Me vienes a mí. El apoyo familiar es fundamental a la hora de la evolución, desde que nos acompaña y cuando te caes y crees que no puedes seguir, te animas a seguir y ve en ti oportunidades y ve en ti actitudes que tú no ves. Cuando tienes un entorno que te ayuda y que te empuja, sales adelante. Tengo apoyo por todos lados. Tengo a mis padres que me apoyan, que les he demostrado que yo lo que me propongo lo voy a conseguir. También tengo el apoyo de mi pareja, que cada vez que me desmotivo y le digo que no puedo en el mes, me dice, si puedes, vida, tú sí puedes. Y en plena inclusión he tenido apoyo en todos los medios. Mi meta es sacar el carnet de conducir, estudiar, aprender un poco más para yo poderle enseñar a mis hijos. Yo por mi fuera estudiaría para saber un poco más y quiero aprenderle a ser alguien más, no una limpiadora. Carolina es otra persona. Carolina yo la veo una mujer independiente, una mujer que es capaz de tomar decisiones por sí misma y exigir también sus derechos. Ha evolucionado ahí, yo creo que es un ejemplo de empoderamiento. Y quiero conseguir más metas, como ahora me estoy sacando el carnet de conducir, que yo lo veía algo imposible. Y después me quiero preparar unas oposiciones para ya entrar en auxilio de enfermería en el hospital. Hablábamos antes de la doble discriminación, pero realmente es como super heroínas que salvan el día a día. Que a pesar de las dificultades ellas van consiguiendo retos y van demostrándonos con su ejemplo y sobre todo invitando a otras a seguir sus pasos. Ahora mismo estoy muy feliz. Porque personalmente estoy muy satisfecha conmigo misma. Tengo a mi hija, mi trabajo, mi familia, mi pareja. La verdad es que todo es muy bien. He visto que soy una mujer luchadora cuando no daba ni un duro. Yo pensaba que yo no podía y no podía y no podía. Y es que siempre lo que te dicen, no puedes, tú no trabajas acá, eres imposible. Y sí puedes. A pesar de tener su discapacidad intelectual, no hay signos visibles de esa discapacidad. Y al final eso supone un doble esfuerzo en una sociedad que va concienciándose, que va cambiando, que va apoyando a las personas con discapacidad, y con discapacidad intelectual y del desarrollo. Pero que en el caso de las mujeres supone a veces un escollo importante. Escollos, obstáculos que Carolina y Laura superan cada día, demostrando con sus vidas, desde el anonimato, que la inclusión es posible. Que no vean límites en la vida, que los límites se los pone uno mismo. Pero si piensan que puede y quieren que te cueste un año, que te cueste dos, te cueste tres, da igual. Pero lo importante es superar tus límites y tus miedos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!